Música De aquí para allá Lo he dado a todos Yo no sé si tu amor Lo recibió Tal parece que no No le has dado valor No me quieres mirar A la cara La pasión que hay en mí Y nace de adentro Y jamás me negué A entregártela Tú no entiendes mi amor Pues no sabes querer Ahora solo me queda la calma Cuando quieras sentir Debes ser muy sincero Al querer Tú no puedes pensar Que es mentira mi amor Pues engaño me pagas igual Música De aquí para allá Todo va en serio Música Yo no puedo mentir No va conmigo Música Música Yo no puedo vivir Música Y de esa manera Música Es preciso cambiar O yo me muero Música Mi amor Mi amor es tan real Como el cielo Y el mar Pero a ti no te importa Ni celo Música Cuando quieras sentir Debes ser muy sincero Al querer Música Tú no puedes pensar Que es mentira mi amor Pues engaño me pagas igual Música